Sobre la cima de una montaña Un hombre grita cosas extrañas Mirando al cielo, vive y suplica Habla con alguien y dice esto ¿Dónde te encuentras? Sé que estás cerca Yo no te veo, pero en ti creo Mira hacia abajo, mira la gente Cuanto en un pelo puesto en la frente Ay, no me quiero Soy inocente Solo no puedo Estoy tan siente Dime quién puede Que diga algo Que a mí se acerque Y nos gritamos Yo no te veo, pero en ti creo ¿Dónde te encuentras? Sé que estás cerca Yo no te veo, pero en ti creo Mira hacia abajo, mira la gente Cuanto en un pelo puesto en la frente Dime quién puede Yo no te veo Soy inocente Solo no puedo No estoy tan siente Dime quién puede Que diga algo que a mí se hace dos mil años. ¡Gracias por ver el video!